Ahora que conoce Dime, me, me, me subes Hago dinero pero no veo como Me da pena, me da pena, me da pena Y no sé, te harán chocolate Y no lo que con este desayuno matinal Viro la TV, vemos la publicidad Tengo mi mañana el loto, a su panqueño A ver su pueblo también Les perdí con ellas de querer ganar Un reto a los míos, que entonces se va a lograr Milen de los poblanos si quieren sumar Dinero, dinero, cosas para caer Se lo cuida Quiero ser franco, millón Quiero ser franco, millón Quiero ser franco, millón Yo la con el millón Yo te con el millón En los que me atan por el millón Y el castorío por el millón Ey, West Papi Mentón, 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 mentón Ey, West Papi Mentón, 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 mentón Ey, West Papi Mentón, 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 mentón Ey, West Papi Mentón, 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 mentón Mentón, con la Panamé La Panamé, ah Se hago dejarse, me voy a esa pausa Escucho la cuanta en América Suena mi bien Pero paso que me gustan las cosas clásicas Tampas básicas que no tienen peso Quiero lloro para mi Pero esa opinión para mi Esa tu puta psíquica, madre Mónica pa' mi Bajo el suave ritmo ya te confinemos Ven a mi Mami Se olvidicen de ti No entiendo suficiente Quieres otra comida Cobra marcha y mucho billón Y si encima me controla un avión Tengo una casa en el mundo en medio Me despierta con ansias de que ha de ganar Ture todos los guías Quien te sube a lograr Me lleven las formas y quiero sumar Dinero, mi dinero Por ser monato Quieres franco millón, quiero ser franco millón Quieres franco millón Quieres franco millón Quieres franco millón Quieres franco millón Con심 inteligencia Por ser monato Fueres franco millón Quieres 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 franco millón Lo jugo Corte como labir Buenovie Quieres deberes ¡Gracias!